¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en este tu programa, Energía y Economía, la Universidad de la Energía, desde el canal 19, Cinevisión para el Mundo. ¿Quién te habla? El Dr. Nico, quien te puede ayudar en tus problemas energéticos. Hoy vamos a hablar sobre tierras raras. ¿Te suenan esas palabras? ¿Qué es eso? ¿En qué nos afecta? ¿O en qué nos es útil? Balance energético, también de esos son los dos puntos principales que vamos a hablar hoy. Así que saca tu nota y apunte, tu lapicero, bolígrafo lápiz para que note que vamos a eso. Y vamos rápidamente, mira, un estudio de la NASA y de la NOA. La NASA, yo sé que he conocido, ¿verdad? La NOA es también una agencia parecida a la NASA en Estados Unidos. La NASA para temas espaciales, aéreo espaciales. Entonces, la NOA es para temas atmosféricos. Bien, entonces, la NOA es la NASA de temas atmosféricos, una agencia de Estados Unidos. Entonces, con equipos diferentes, llegaron a una conclusión y es que el balance energético está aumentando la temperatura en esencia. Bien, pero ¿qué es el balance energético? Entonces, para hablar de eso, del balance energético, te voy a repasar algunas cosas que nos ayudan a tener la idea. Muy bien. Nuestra tierra, nuestro planeta, evidentemente, donde vives tú, donde vive yo, donde vivimos todos ahora mismo. Bien, al menos que nos vea desde otro planeta, Marte, Venus, no sabemos. Pero bueno, nuestro planeta mantiene una temperatura promedio, aunque aquí en Dominicana, en el momento haya 30 o 34, pero en Alaska puede estar bajo cero. Bien, o en algún punto de Chile o Argentina también, en algún momento está bajo cero, en algún momento del año. Entonces, esa variedad de temperaturas se saca un promedio. Si fuiste a la escuela, en matemática, aritmética, te enseñaron a sacar el promedio, suma todo y divide entre el número total. Y fíjate cómo cada domingo repasamos y vemos alguna aplicación de lo que necesitan en el colegio, ve la importancia de atender a las clases. Bueno, seguimos. Entonces, esas temperaturas diferentes de cada punto del mundo se sacan un promedio y la temperatura promedio del planeta son 15 grados. Bueno, hay preocupación porque está aumentando ese promedio y es lo que viene del cambio climático que hablamos el domingo pasado. De hecho, el balance energético que te voy a decir ahí, te voy a decir ahora, complementa esa información. ¿De acuerdo? Ok. Esa temperatura promedio del planeta se mantiene con un equilibrio de energía, un balance. Bien, es decir, si entra cierta cantidad de energía, debe salir la misma cantidad de energía para que se mantenga la misma temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, la Tierra recibe la energía esencialmente del Sol, que llega por radiación, es decir, la radiación, energía que se transmite al vacío, básicamente, ¿verdad? Sin entrar en mucha profundidad. Entonces, esa energía que viene del Sol se distribuye en cada etapa hasta llegar al suelo de nuestro planeta. ¿Cómo así? Sí, porque allá en el espacio afuera, afuera, ¿verdad? En el espacio donde están los satélites, los astronautas y eso, la cantidad de energía es diferente a la que llega aquí en la Tierra. Allá arriba, bueno, vamos a ir allá arriba, no sabemos si abajo o arriba. Bueno, en el espacio llega a cierta cantidad que se va degradando o se va atenuando o se va perdiendo hasta llegar al suelo. ¿Por qué? Por la diferente capa de la atmósfera. Bien, no sé si te acuerdas de geografía que te decían de la ionósfera, estratosfera, tropósfera o troposfera, que son las diferentes capas de la atmósfera. Bien, entonces, cada capa va absorbiendo cierta cantidad de energía. Por ejemplo, la capa de ozono, que está ahí cerca de la estratosfera o estratosfera, como dirían algunos, pero lo adecuado de estratosfera, absorbe cierta cantidad de energía y ayuda a que algunos rayos peligrosos, ultravioleta, no lleguen a nosotros a la Tierra y es por eso la importancia de la capa de ozono, que sí, en algún momento he escuchado que se está deteriorando y que en años pasados hubo una buena noticia como que se estaba recuperando, pero bueno, es un tema ahí con la capa de ozono que se va y viene. Un sentido de que se va deteriorando y se va recuperando de acorde a las medidas que vayan tomando los países desarrollados, los grandes, los que toman la decisión importante en el mundo, por así decirlo. Entonces, luego, la capa de ozono ya te dice que absorbe algo, pero también el vapor de agua, que también está en la atmósfera, absorbe cierta cantidad, el CO2 absorbe cierta cantidad, entonces las nubes absorben cierta cantidad, pero también reflejan, es decir, devuelven. Cuando tú pones un foco, en un, no sé si en algún momento tú hiciste, con un pedazo de espejo, poner el sol como a reflejar, entonces tú con un espejo, lo orienta con el sol y se forma como un rayo de luz, eso es reflejar. Entonces, tanto el vapor de agua como el CO2 o las nubes reflejan energía, una parte, bien, por otra la absorben y así va llegando y se van perdiendo cierta cantidad de energía hasta que llega a la tierra, más o menos a la tierra, al suelo, es decir, la superficie, llega el 47% de toda esa energía que llega al sol. La absorben los mares, los seres vivos la utilizan para sus funciones vitales, como ejemplo las plantas, la fotosíntesis, la tierra, el suelo, propiamente dicho, ¿verdad? Pero entonces, para mantener el equilibrio debe salir la misma cantidad o si no se va a ir calentando, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de energía que llega a la superficie se va devolviendo, entonces, en forma de radiación infrarroja, en forma de temperatura. O la infrarroja es una longitud más larga, longitud de onda, un tema de física que te dice qué tanto o la intensidad de la energía, un concepto muy esencial. Entonces, esta se va llevando hacia el espacio, pero mientras va llegando al espacio, como tú viste que desde el sol hacia la tierra se va perdiendo por algunas capas, también desde la tierra hacia el espacio también se va degradando y se va perdiendo en algunas capas. El mismo gas de vapor de agua y CO2 que hay en la atmósfera, que cuando viene del sol absorbe una parte, refleja una parte, entonces, cuando viene de la tierra también hacia el espacio, concentra una parte y la refleja hacia abajo, entonces, por eso que decíamos el domingo pasado que mientras la mayor cantidad de esos gases, que son llamados gases de efecto invernadero, mientras la mayor cantidad hay, entonces, la radiación que va de la tierra al espacio no sale, se queda adentro y por eso nos vamos calentando poco a poco. Así el planeta y se va aumentando la temperatura promedio. Bueno, finalmente sale una parte del planeta al espacio y ese equilibrio de los que entra, igual a los que sale, mantiene la temperatura promedio. Pero estos estudios que te mencioné al principio, por su parte la NASA, con el programa Ceres, que son unos equipos y científicos que se dedican a estudiar el balance de energía, la cantidad de energía que llega a la tierra y la cantidad de energía que sale, mientras que por su parte la NOA, con el equipo o el programa ARGO, que se encarga de monitorear y medir y estudiar todos esos temas de la temperatura de los océanos. Como vimos, parte de la energía que llega al sol, la absorbe en los océanos. De hecho, hay más agua que suelo, que tierra. Bien, hay más agua. Entonces, esa energía que llega al sol, llega más a agua que al suelo, a tierra. Entonces, ambos estudios, ambos equipos llegaron a la misma conclusión. ¿Cuál es? Que el balance energético está siendo, en lo que se traduciría, aumentando la temperatura. Es decir, se está concentrando más energía dentro. Eso es porque hay personas que todavía entienden que el cambio climático es un mito, una teoría, conspiración, los masones, de nada de eso. Sí, es así. Entonces, por separado llegaron a la misma conclusión. Del que el balance energético se está desequilibrando, lo que apoya o es otro fundamento de mucho que hay para alertar a las autoridades mundiales sobre el tema del cambio climático. Por ejemplo, tú ves, ya sea por la cantidad de gases de efecto invernadero que se vierten y se tiran a la atmósfera, lo que eso también produce es que los casquetes polares, los glaciares, se vayan derritiendo. De hecho, mira, la nube y los glaciares tienen un factor importante en el planeta. Alguien podría preguntar así, ¿para qué sirve eso, hielo? Tiene un papel importante. Te voy a decir uno de tantos. Y es que reflejan, es decir, devuelven una gran cantidad de energía que hay en la Tierra y ayudan a mantener el equilibrio. Entonces, mientras menos casquetes polares hay, mientras menos glaciares hay, entonces menos energía se devuelve. Porque el hielo, la nieve y las nubes bien blancas tienen un alto índice de reflexión, es decir, de la energía que llega, devolverla. Lo que te llega del espejo y cuando tú lo pones en orientación con el sol, que forma, tú ves, un rayo de luz, eso es reflexión. Así, un ejemplo muy vacío. Entonces, eso es muy importante, los casquetes polares. Y los estudios vieron eso entre las teorías de por qué puede estar pasando. Una es esa, reducción de los casquetes polares o los glaciares, reducción de las nubes blancas cada vez en algún lugar hay menos nubes, por la deforestación, la erosión de los suelos. Bien. Y otro de las conclusiones es la incidencia de nosotros los humanos. ¿De acuerdo? Porque es cierto, a través de todo el tiempo de existencia del planeta Tierra, han sucedido cambios climáticos en los humanos. Eso es verdad. Pero nosotros estamos acelerando. Nosotros estamos contribuyendo a que ese cambio climático sea o más rápido del tiempo natural, por así decirlo, o más pronunciado, es decir, más severo. Y nosotros estamos sufriendo. Sí, porque hubo un tiempo, la era de la glaciación, ¿no he escuchado? En la escuela, donde todo era hielo. Sí, y ahora mira, ya todo no es hielo. Es decir, según la geología, la Tierra ha tenido cambios en el clima a través de la historia. Eso es verdad. Naturalmente, por así decirlo. Pero entonces, nosotros estamos acelerando eso y lo estamos sufriendo. ¿De acuerdo? Entonces, quería comentarles sobre ese estudio. De hecho, lo leí anoche, lo leí ayer. Y esto es importante para compartirlo. Bien, vamos a hacer este comentario. El 22 de ahora de julio, el CODIA celebra sus elecciones. ¿Qué es el CODIA? Ah, el CODIA es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Es el cuerpo que aglutina los profesionales de la ingeniería, la agrimensura y la arquitectura. Entonces, este próximo 22 son las elecciones. Todo el ingeniero colegiado se le invita a votar. Yo soy colegiado y haré el esfuerzo de ir a votar. Claro está. Ahí, en una de las planchas, yo soy ingeniero químico, mi formación base. En una de las planchas está un muy amigo mío con el que estamos desarrollando algunos proyectos de ingeniería y sostenibilidad, Pedro Almonte. Él está en una de las planchas. Qué pena que no soy electromecánico para votar por él, porque como yo lo conozco por los proyectos que estamos desarrollando, es serio y tiene buenos planes. Entonces, yo iría a votar entonces por mi plancha de ingeniería química, pero a Pedro Almonte lo conozco muy bien, o lo conozco laboralmente bien. Y ahora voy a inventar un corrientazo. Mira qué corrientazo. ¿Has escuchado que en algún momento se critica que hay personas que en las elecciones presidenciales y congresuales o congresionales del país dicen que hay personas que venden su voto y que por 500 pesos hay un pica pollo? ¿Has escuchado eso? Es posible que sí, o es posible que no. Pero lo que sí es que hay personas que venden su voto. Es decir, le dan una cantidad y van y votan por esa persona. ¿Verdad? Ok. Pero en las elecciones también de esos colegios de profesionales también se da la compra de voto. Claro. Claro. Los candidatos les aspiran. ¿Qué hacen? O te ofrecen pagarte la colegiatura. El año, si tú tienes deuda, pagarte, ayudarte con el pago de la deuda para que tú votes por ellos. Y eso no es una forma de comprar tu voto. Entonces, esos profesionales, oye, son profesionales, que muchos de ellos lo más seguro critican al que el del barrio o del pueblo lo venda por 500 pesos un pica pollo o 1.000 pesos, pero tú lo vendes también por el pago de la colegiatura. Y mira qué espírculo que se paga. Son 100 pesos mensuales que se paga, por lo menos en el CODIA. Al año son 1.200 pesos. Es decir, muchos candidatos ofrecen pagarte el año 1.200 pesos. Por eso tú vendes tu voto, el que lo hace, eso es ser un descarado, un charlatán. Y lo digo porque me llamaron y se equivocaron conmigo. Porque yo no hago eso. Estoy en contra de eso, de vender el voto. Y lo digo así mismo. No, no acepto que nadie me pague la colegiatura. Nadie. Porque me lo van a pagar, no porque yo le caiga bien o porque seamos amigos. No, me lo van a pagar para que yo vote por ellos. Es una forma de que dejes comprar mi voto. No lo vendo. Entonces, hay muchos que hacen eso. Eso es doble moral. Critican al del pueblo, que lo hacen las elecciones, 500 o 1.000 pesos, pero tú lo haces por 1.200 pesos. Y entonces, ¿qué estamos? Ese corrientacito ahí para esos profesionales que hacen eso. Vamos a una pausa.